Soy Miguel Neutron y en esta ocasión vamos a preparar un vampiro de 2 litros Vamos a escarcharlo con chamoy y con chile Ahí está Le vamos a poner bastante hielo Le ponemos bastante limón y tequila alrededor de Abajito del cuarto de limón, de uno que será como un 16avo Y con el tequila nos va a formar como arriba del cuarto Le vamos a poner refresco de toronja Arribita de los tres cuartos más o menos del vaso Bueno en esta caso una copa Al que tal que así Le vamos a poner el restante de sangrita casera Ahí les voy a dejar la receta de la sangrita por ahí la pueden checar En cocina y recetas está el apartado Le revolvemos bien Y como la bailarina no era suficiente trajimos la cuchara del pozole de la jefita Le revolvemos Y para garnitura solamente le vamos a colocar un limoncito Con poquito tajín Y una varita de tamarindo Y así nos quedaría nuestro vampiro de 2 litros Y así nos quedaría nuestro vampiro de 3 litros Gracias.